Impresionante la cantidad de mensajes que hemos recibido de muchos oyentes que se prendieron con el tema de la homilía de ayer en la Catedral Metropolitana, de Monseñor Mario Poli. Y bueno, el enfoque que dábamos desde muy temprano, haciendo oír, digamos, recordando otras homilías en tiempos en que gobernaba Mauricio Macri, donde no solamente Poli, también Monseñor Ojea, también Monseñor Lugones, cuando retaba públicamente y sin eufemismos a María Eugenia Vidal por construir más cárceles que hospitales, por no ver a los pobres. Mario Carnielo, el obispo de Salta, en 2019. Llévate, ¿podés poner lo de Carnielo? Lo de Carnielo sí, por favor, porque eso era clarito. A Macri casi le decían, mirale la cara a los pobres. A ver. Por eso, Mauricio, has hablado de la pobreza, llévate el rostro de los pobres. Son dignos. Son argentinos. Y son respetuosos. Y merecen que nos pongamos de rodillas delante de ellos. Vale para todos, hermano. Esta era la iglesia argentina frente a Macri. La iglesia argentina frente al peronismo eligió callar. ¿Me podrán decir que habla Cáritas? Sí, habla Cáritas. ¿Me podrán decir que hablan los obispos kirchneristas, que lo critican Alberto? Es parte de la interna. Monseñor Mario Poli, por problemas propios, que se ve involucrado en algunas cuestiones inmobiliarias que está analizando el Vaticano, tal vez tenga menos incentivos para hablar con claridad. Teme carpetazos. Lo dice el propio Sergio Rubín, hoy en Clarín, que conoce mucho de los pasillos de la iglesia en la Argentina. Pero lo cierto es que independientemente de las razones personales del arzobispo, es la iglesia que en el Tedeum del 25 de mayo siempre ha encontrado un escenario propicio para mostrar las cartas, cómo está la sociedad, cómo está el país. Y por comparación, no porque lo pretendamos nosotros, sino porque lo han hecho en otros momentos, han sido directos, elocuentes, sin ambigüedad. Entonces, es claro que hay una, o es clara la doble vara, es claro que hay un doble estándar. Y inmediatamente esto me llevó a los razonamientos y a los libros y a los artículos que ha escribido el amigo Loris Zanatta, cuando encuentra, explora las raíces que unen al peronismo con el nacionalismo católico. Entonces, hoy, dice Sergio Rubín en Clarín, ¿la iglesia está más preocupada por la interna peronista que por lo que le pasa al resto de la Argentina? Y está el querido Loris Zanatta con nosotros en línea para charlar sobre esto, profesor de Historia de América Latina en la Universidad de Boloña. Hola Loris, un gusto, como siempre. Pablo, te saluda. Buenos días, Pablo, un placer. No sabés la cantidad de mensajes que hemos recibido y estamos recibiendo de los oyentes sobre este tema, ¿no? Muy, muy descorazonados con las autoridades eclesiásticas. Y, bueno, si puedo, antes de comentar la relación con el peronismo y explicar lo que está pasando, que la verdad me parece un guión que existe desde siempre, desde que existe el peronismo. Pero antes que eso, yo sé, porque conozco bastante bien a Argentina, que esto, el ritual del 25 de mayo del Tedeum, se asume como una normalidad. Pero les aseguro que, visto desde fuera, no es normal para nada. O sea, es un ritual medio medieval, ¿no? O sea, la idea de que las autoridades civiles de un Estado se supone laico, elegido por el pueblo soberano, o sea, por todos, tenga una vez por año, en la Argentina a veces dos veces por año, que presentar, en cierta medida, presentarse, dar cuenta a una autoridad eclesiástica, que reivindica, hay un pasaje de la humilía de Poli, que seguro que nadie le hizo caso porque ya es normal, está asumido en el lenguaje público argentino, pero otra vez no es normal. Cuando él dice que, bueno, que hay que defender el acervo histórico del país, haciendo implícitamente referencia al hecho de que el acervo cultural histórico de Argentina sea inicio y discute católico para todos los argentinos. O sea, esta confusión entre religión y nación, fe y patria, ciudadano y fiel, autoridad política y autoridad religiosa, la autoridad política que va frente a la autoridad religiosa rindiendo cuentas y la autoridad religiosa que le da una nota, uno, dos, tres, hasta diez, buena o mala, según las circunstancias, es un ritual no democrático, es un ritual de Estado confesional que realmente debería haber desaparecido hace tiempo. Yo lo digo claramente, espero que nadie se ofenda, porque yo no soy argentino, así que si a los argentinos les gusta, bueno, allá ellos, pero la verdad, el día que se emancipe Argentina de esos rituales, yo creo que su democracia se habrá consolidado mucho. Al César lo que es del César y al Dios lo que es de Dios, ¿no? O libre Iglesia dentro de libre Estado, decía un gran fundador de la nación italiana, el conte de Caur, libre Iglesia, porque la Iglesia debe gozar de total libertad como cualquier culto dentro de un libre Estado. Pero la idea de que exista una nacionalidad cuya cultura se supone que sea católica, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que las autoridades políticas, aunque sean legitimadas por el voto popular, en realidad son legítimas hasta cuando se, digamos, someten a un principio de legitimidad superior, que es el de la cultura católica. ¿Y quién tiene las riendas de esa vaga, fumosa cultura católica? Es la Iglesia católica. La Iglesia católica sigue siendo, por lo tanto, una institución que se pone por arriba de la legitimidad política. No es sano, no es normal. Estamos en el 2022, ¿no? En el 1550. Una normalidad, Loris, que además se agiganta, se expande por tener además al jefe de la Iglesia católica del mundo argentino. Y porque además el peronismo admite que de alguna manera el Papa, aunque digan que no, aunque lo nieguen los propios hombres que rodean a Bergoglio, el Papa sea una especie de árbitro en la interna peronista. Con lo cual todo esto agrava el cuadro medieval que estás muy bien relatando. Te digo más. El Papa y la Iglesia argentina son árbitros, pero también jugadores. Ese es el problema. Ahí está. O sea, que además de ese árbitro son jugadores. Ahí está el enfoque que yo te compartía y que la gente de a pie ve, aún los propios católicos. Jugadores que juegan de una manera cuando gobierna el peronismo y jugadores que juegan de otra manera, mucho más ruda, mucho más directa, marcando cuerpo a cuerpo cuando gobierna el no peronismo. Yo trataré de explicarlo en poca palabra porque hace muchísimo que lo estudio eso. Estoy muy convencido y lo voy simplificando, por supuesto, también porque la realidad siempre es más compleja. Pero cómo funciona la relación en la Argentina, que yo creo que es patológica, como vengo de decir, del poder espiritual con el poder temporal. O sea, la Iglesia en la Argentina primero distingue entre un país nacional y popular que está encarnado principalmente por el peronismo, no solamente, pero principalmente por el peronismo, que siempre ha sido el brazo secular de la catolicidad de la nación, y otra Argentina que el mismo Bergoglio de los años 70 definía colonial, o sea que está formada por argentinos que al haber sido corrompido, digamos así, por la secularización, son argentinos a medias, no son verdaderos argentinos. Esta es la famosa grieta. Aunque la Iglesia pida reconciliación, unidad, hermandad entre argentinos, es, yo creo, la principal responsable de la grieta, que es esta que vengo diciendo. Por lo tanto, una cosa es el peronismo, que es el Frente Nacional Popular, y otra los cipayos, los Macri, los Alfonsín, etcétera, etcétera. Pero después, cuando gobierna el peronismo, también hay un problema, porque dentro del peronismo, como sabemos, siempre hubo una raíz popular cristiana, la que reivindica Bergoglio, la teología del pueblo, y hoy en día la Iglesia argentina. Pero dentro del peronismo siempre ingresó en nombre del pueblo la llamada izquierda, o sea, un peronismo que siempre ha sido, y todavía es, más secular, que es un peronismo urbano, secular, más cosmopolita. Entonces, una vez eliminado, digamos así, los cipayos, la Iglesia se tiene que dedicar a la interna peronista para tratar de devolver el peronismo a sus raíces populares y cristianas. Y de hecho, desde que Alberto Fernández apoyó e impulsó la ley sobre el aborto, la Iglesia está metida a full, hasta el cuello, en la interna peronista, porque de forma no pública, porque los trapos en familia, y esto de la interna son trapos en familia, no se lavan con gritos en la catedral. No, esto se lava en la interna, en una lucha cotidiana a través de la cual la Iglesia participa de la interna peronista y trata de devolver el peronismo a sus raíces cristianas, o sea, una lucha sorda en contra del ala más secular del peronismo. Pero esto se hace en familia, repito, no se va a gritar en las homilías. Como siempre, un placer y una clase magistral. Te agradezco mucho que nos ayudes a pensar, Loris, como siempre. Un abrazo a la distancia. Gracias a vos, un abrazo. Pablo, buen día. El profesor Loris Zanatta, desde Boloña, Italia.